El sirviado de las bombas no se olvida, como sirvaban las bombas. Yo tenía 10 años, mi hermana la mayor tenía 12, la otra tenía 6 y la que nació un mes antes, o en un año, menos un mes antes de la guerra. Y fuimos, salimos de noche, a las 9 de la noche, de mi casa, a preguntar a dónde han venido los soldados y dijeron, van palmería. Entonces mi madre fue muy valiente, pues mi madre venga a buscar a los soldados, va a buscar a mi padre, pues mi madre andando palmería. Mi madre cogió una cestita, echó que tenía garbanzos, echó huevos, echó azúcar, que es lo que había en la casa. Gracias por ver el video.